Porque hay que caminar mucho. Ellas han pasado más obstáculos que en una competencia de calle 7. Lo que pasaban los chicos en el mercado. No se entendían. No se entendían. Una locura. Piropos muy dulces y cariñosos. Miren. Qué hermoso. Qué hermoso ver a dos hermosas en el mercado. Aquí está la papa. Señora papera. No se dice papera. No se dice papera. Una verdulera. Perdón. Casarita. ¿Me vende papa? Yo le decía papera. ¿Dónde está la puerta? ¿De dónde se toca el timbre? Ay, la papera. ¿Dónde está la papera? ¿Y si me compras uno? ¿Quieres algodón? ¿Cuánto está? Disculpe. A 3 y 2 por 5. Uy, carito. No sale la... ¿Saben qué, chicas? ¿Quieren algodón? Por favor, ya pues. ¿Y cómo nos íbamos a llevar al restaurante? ¿Ibas a pagar y no podés pagar unos algodón? Pero está caro. No se vaya, espérenos, va a comprar. No me da menos. Si le compro dos, ¿no? Ay, mira, están los millones. Espera, no hay millones. No hay millones. No sale mi moneda, señora. ¿Me puede esperar hasta mañana? ¿Sí? ¿Qué hay que comprar primero, Yudi? Tu mamá pidió un kilo de cebolla. Cebollita. Por favor, ¿me da un litro de cebolla? Una arroba, dirá. Ah, arroba, se dice. Bueno, las gladiadoras me van a ayudar porque son gladiadoras. Está bien, ¿puede? Gley, ¿qué más nos falta? A ver, Gley, muy ineficiente, la verdad, tu trabajo. Pero si usted no está cargando nada, ¿me da? ¿Me compra para que coma? ¿Quiere que cargue aquí? ¿Y usted? Bueno, le pedí que me ayude. No, ya. Dijo que sí. Sigamos, entonces. ¿Qué más hay? A ver. No hemos comprado papa, falta arroz. Falta arroz y papa. Papa, ¿dónde hay papa? A ver, apuren, chicas, de una vez. Papa, ¿dónde hay papa? Papa, Papa Francisco. Pero mira este pasillo de hermoso. Oye, Yubinka, ¿qué te parece si hacemos una pasarela? Quería ser modelo, venga. No muerda. Y camina así, ¿me entiendes? Pregúntame a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención ¡Hermoso! Digo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Está muy linda Está coquineando 7, 6, 3 7, 7 Ya no podemos decirlo en vivo No, no me quiere dar el número ¿Cómo estás señora mía? Buenas tardes ¿Qué anda comprando? De todo un poco ¿De todo un poco? Me enseña Yo le cuento que me acabo de comprar un litro de papa Un litro de papa ¿Está mal? Está mal pues ¿Cómo se dice? Un kilo, tres libras o seis libras Mi mamá me mandó y yo no sé comprar ¡Ay su mamá todavía! Mi mamá me mandó ¡Totis su mamá! Señora, disculpe ¿Qué le parece así? Que se vengan así al mercado ¡Bellas para estar en el mercado! Sí Pero usted igual está preciosa Mire con la camisa de última moda ¡Métele a ustedes por favor! Chicas, ¿todo bien? ¿Les ayudo? ¿Qué es eso Diego? ¿Qué es? La música ¿Me escuchas? Música Mi cuerpo Mi cuerpo pide más Sí, por favor ¡Volumen! Estamos en vivo Sube, 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 sube el mic Que vamos, que vamos Que vamos pa' la jodera pool, baby Chiqui, 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 ch ¿Qué tal? ¿A cuánto está la arroba de lechuga y el kilómetro de tomate? Cinco. ¿No es kilómetro? ¿Quién es el más churro? ¿Ronald o José? José, pues José. El que hace el trancapecho. Buenas. Disculpe, ¿a cuánto está la madera? ¡Ah, esto es yuca! Estoy segura que esta, si la ponen al lado, sus piernas se parecen. Sé que le molesta venir aquí, pero no es que me diga flacucho. No, yo le digo por blanco. Ah, por blanco. Ya si usted lo tomó de otra manera, no sé. Bueno, igual de este grosor son mis piernas. Pero bueno, pensé que era madera, chicas. Por favor, ¿por qué no me ayudan? Ustedes saben. Ay, Diego, es la primera vez que vengo al mercado. Estamos cansados. Miren, todo lo que compramos, chicas, ya falta poco, ¿no? Usted lo va a cargar, ¿no? A ver, vamos, por favor, si me ayudan con las bolsitas. Tengo que llevar la lista. Gracias. ¡Taxi! Esto no te lo vamos a perder. Vamos, gracias, chicas. ¡Badísima! Y ahora sí. Muy bien, vamos, gladiadoras. Denlo todo, déjenlo todo en la cancha. Chicas, por favor, dejen el trabajo pesado. Mamá, ya voy a casa con todo lo que me has pedido. Este es el fideo, este es el arroz. Señora, ¿alguien que me quiera ayudar? Señora, ¿usted me podría ayudar? No. No. No quiere ayudarla, señora. ¿Por qué? Bueno, gracias. Chicas, les traje un regalo. Miren este zapallote. Es para ustedes. Vamos, Diego, porque no tenemos todo el día. Y ahora le cambio. Tienen sus beneficios también venir así al mercado. Ya nos invitaron helado. Vienen, somos. Ahora somos. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a llevar a comer algo delicioso? Pollito. Pero el tío José es capo para hacer eso, para llevar a comer pollo. No, pero usted no es tío José, usted es Diego. Diego José. No. Ahí me están haciendo los pollitos, chicas. Pollito, delicioso. Sí, sí, eso es lo que nos va a invitar ya. ¿Está bien? A caballo regalado, déjalo correr. No se le mira los dientes. Tiene toda la razón. Bueno, esta va a ser su primera y última cita con nosotros. No, bien se ve bueno, ¿no? Señora, ¿qué pierna está poniendo? ¿La derecha o la izquierda? Yo quiero pecho. Yo quiero pecho. Ahí. Vamos a comer. A la cuenta de... Ya, la que termine primero. Yo, yaguita. Yaguita. Gustosa, Jovenga, para comer pollo. Mmm. Gusto. Mmm. Ahí va. ¿Tuvo mejor cita que esta en su vida? La verdad que no. ¿Y embajada? Tan auténtica como esta. Estamos felices. Muchas gracias. A ver, Jovenga, ¿qué tal? ¿Qué le pareció esta cita? A ver, trae el pollo primero. Ya. Ahora sí, ¿qué le pareció la cita de Diego? No me quejo. No, diga, recomenda. Del 1 al 10. No me quejo, pero... Tienes que esforzarte un poquito más en otra. Ahora vámonos... ...a la casa. No, no vas a terminar. Bueno. Yo me como el... Claro. Yo me como el pollo. Gracias, señora. Muy rico su pollo. Siempre tan habladora la señora. ¡Qué lindo! Gracias. Adiós. Calle 7. Nueva generación.